Yo salí con dos personas que me invitaron a hacer una salida, yo trabajo en un negocio y ellos me invitaron a mí a hacer esa salida y yo quedé en un acuerdo que ellos me iban a dar 1.500 pesos porque yo estoy compartiendo con ellos dos en la cabaña, ellos cargaban a hacer 1.500 pesos y ellos me llevaron engañada a la cabaña y me dijeron que me iban a dar mis 500 pesos para que yo estuviera con ellos compartiendo y yo, como yo hago mi salida yo me fui con ellos, lo que pasa fue que ellos me llevaron engañada para atracarme allá en la cabaña, me dieron pila de golpe, me llevaron al baño, me quitaron mis dinero, me estaban ahorca, me movieron por todo el cuerpo. ¿Intentaron tener relaciones contigo? Sí, y yo me mandé huyendo del baño y logré salir a la cama, ahí me atraparon entre los dos, me tiraron en la cama, me agarraron por el pelo, me tiraron de cabeza, yo no podía defenderme, yo estaba sola. ¿Qué te llevaron? ¿Qué te llevaron? Me llevaron 4.500 pesos y más un teléfono que se me perdió allá, la servillana a mí, me la quitaron, yo siempre la doy con ella y me la cocieron ahí y me querían matar y yo empecé a bociar a defenderme y hasta que llegaron la gente de la cabaña y me llegaron a salir, tuvieron que abrir la puerta porque no querían soltarme, ellos lo que querían matar, ella me rompió el brasil, me quería romper mis pantalones, me comió la ropa y encima de eso me quería matar y me estaba ahorcando, tengo todo eso. ¿Anteriormente tú habías salido con ellos? No, lo había visto así de vista, yo trabajo en un negocio y yo trabajo en un negocio y ellos siempre van al negocio, tú sabes. ¿Y tú lo ves? ¿Logras identificarlos? Sí, muy bien. ¿No sabes el nombre de ellos? El nombre de ellos no lo sé, pero lo conozco muy bien, lo conozco y el dinero yo me lo quito, me lo quitó el gordo, se me tiró arriba de la cama y me hicieron quitar la ropa. ¿Cuánto ofrecieron ellos pagarte, me dijiste? 1.500 pesos me ofrecieron pagar y me dieron 450, me lo quitaron, me quitaron 4.500 pesos más que yo tenía también, nada más me dejaron 2.000 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!